Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a... Pues no puedo hacer unboxing, pero sí podemos hacer una demostración de este sacudidor que acabamos de comprar. Desconocemos el material, pero es un sacudidor con... viene con este mango en color rojo. Al parecer se puede quitar. Trae un resorte ahí. Puede ser microfibra o alguna especie de material. Su costo fue de $55 pesos. Y lo vamos a demostrar aquí. La limpieza con esta pantalla que tenemos aquí. Que se ve un poco con polvo. Y lo vamos a empezar a sacudir con este para ver cómo se ve el resultado. ¡Ajá, baraja! Si funciona, miren, ahí está. Empezamos a sacudir y retirar el polvo. Pues más o menos, más o menos. Ahí está. Y pues sí se ve ligeramente limpio. Sigue teniendo polvo por ahí, pero sí funciona. Ahí está. Nuestro sacudidor 5000. Marca China. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!